Mi pregunta es por qué se realiza esta medida que presenta un caro riesgo al dejar casetas de vigilancia sin trabajadores durante el máximo periodo, perdón, periodo máximo riesgo de incendios, tal y como es definido en el calendario por la Junta de Castilla y León. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias señora presidenta. Señoría, creo que la contestación en el segundo turno de la pregunta va a quedar usted totalmente satisfecho. En principio las vacaciones se regulan y se conceden conforme al artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores que establece que las vacaciones ni son compensables económicamente ni en ningún caso pueden disfrutarse fuera del periodo del contrato de trabajo. Eso es como estrictamente lo hacemos en los cuadros de vacaciones del personal laboral fijo discontinuo del operativo de prevención de incendios de Castilla y León. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Sarrión. Pues muy sencillo, prolonguese una semana el contrato y sitúese las vacaciones fuera del periodo de máximo riesgo de incendios. Lo que no es aceptable es que cuando ustedes están reconociendo que se produce el periodo máximo de incendios en la comunidad, estemos dejando a casetas sin vigilar. Amplíese. En lugar de tres meses, contrátelo en cuatro y sitúen las vacaciones, por lo tanto, fuera de ese periodo. Porque lo que ustedes están omitiendo es que una de las causas de que el incendio de Quintana se prolongara y se desarrollara es precisamente la ausencia de vigilancia, puesto que fue un incendio que, como ustedes saben, fue reproducido. Fue un incendio que se dio por apagado y que tuvo una reproducción y la ausencia de vigilancia, por lo tanto, fue determinante. Lo que ustedes saben perfectamente es que lo que se está haciendo es ahorrar unos dineros a cambio de los cuales se están perdiendo otros. Porque ¿cuánto costó el operativo de Quintana del Castillo? Y lo que ustedes saben perfectamente es que lo que se está situando es una circunstancia en la cual no solo se hace perder salario a los trabajadores, sino, sobre todo, se deja de prestar un servicio. Y lo que ustedes nos tienen que explicar es cómo se explica que en el mes de julio y en parte de septiembre, pero julio es aún más grave, se deje de prestar ese servicio en las casetas de vigilancia de incendios en Castilla y León, cuando, además, tenemos precedentes de los peligros que esto ha supuesto. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Hay cosas que le acepto y cosas que no. Lo que no le voy a aceptar es que relacione usted esto con las consecuencias del incendio de Quintana del Castillo, porque está poniendo usted en solfa el trabajo de todo el resto de profesionales. Voy a tratar de explicarme y luego le vuelvo a repetir lo mismo y vuelvo a no aceptar lo que usted plantea. Mire, los trabajadores fijos discontinuos son 798, de los cuales dos terceras partes trabajan de cuatro a diez meses. Por tanto, en ellos no hay ningún problema. Las vacaciones son fuera del periodo de incendios. Y si alguien lo solicita dentro del periodo de incendios, se lo damos, salvo que por el riesgo de incendios o por la situación no se le pueda conceder. En mi caso, se le concede fuera. Por tanto, somos respetuosos con las peticiones y con los derechos de los trabajadores. El problema se plantea en los 256 trabajadores fijos discontinuos que trabajan solo tres meses y que coincide justo con julio, agosto y septiembre. Necesariamente, las vacaciones tienen que ir dentro del periodo contractual. Espere, tranquilo, tranquilícese. Las damos al principio o al final porque son los momentos de menos riesgo y siempre y cuando ese riesgo no sea superior, no sea grande o haya una situación real de necesidad de ejercicio continuo de la función. En consecuencia, siendo eso así, cuando en esos trabajadores de tres meses de contrato, en esos tres meses no se le pueden dar las vacaciones por el riesgo, se le pagan aparte. Entonces, en consecuencia, todo esto viene después compensado. ¿Usted qué cree? Que el que hace las delegaciones territoriales, los técnicos que hacen los cuadros de vacaciones y el dispositivo son tan irresponsables que dicen, no, quita a un señor de una torre y eso queda sin vigilancia. ¿Usted cree que eso es así? Pues mire, no es así. Y comenta usted una grave irresponsabilidad. Usted hablaba en la radio el viernes pasado, decía usted que se paguen las vacaciones. No, no, eso es ilegal. Las vacaciones hay que disfrutarlas y disfrutarlas dentro del contrato de trabajo. O sea, usted pretendía que se retribuyan las vacaciones. Un partido como el suyo, defensor de los derechos de los trabajadores, es sorprendente que usted defienda que no haya vacaciones que se le pague de ninguna de las maneras. No, no, no. Tenga usted un poco de respeto, señor procurador, que yo no estoy haciendo ningún gesto y estoy contestando con todo respeto. Y con toda corrección. Por lo tanto, déjese usted de hacer esto, que yo no me represento en ello. Mire, yo vengo con el currículo derecho, no lo estoy haciendo aquí. Por lo tanto, respete usted mi posición. Y le voy a decir más. Por lo tanto, el sistema está perfectamente diseñado y no le consiento que diga usted que el incendio de Quintana del Castillo fue por ninguna cuestión de este tipo. Porque usted en eso veja a los técnicos, a los funcionarios. Eso es una vergüenza. Téngan un poquitín de decencia. Pero le voy a decir más. Yo le dije que iba a quedar satisfecho. Yo prometí en el programa de legislatura que iría mejorando el dispositivo. Para el año que viene tenemos previsto que las vacaciones se disfruten prorrogando el contrato el tiempo necesario para que queden fuera del periodo de alto riesgo. Por lo tanto, creo que con eso queda usted más tranquilo, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué me dice usted con ese cuadro? Déjese usted de cuadros. La realidad es la que le he contado. Y el año que viene esta pregunta no tiene ningún sentido. Muchas gracias. Y ya está Gracias. ¡Gracias!